Dejar a un lado todo, mi compañera seas, mis sueños esta noche podemos inventar. El frío en las estrellas provoca siempre algo más. Esta noche es fantasía, es de una amiga mía, pero me falta sentir tu compañía. Al salir de la ciudad, la llave con solidaridad. Y no bastará una noche completa, las horas enteras para el mar. Y no bastará, pero quiero saber si nos vamos ahora. ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Qué vas a hacer esta noche? Quiero mostrar la luna, la luna libre a tú. ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Qué vas a hacer esta noche? Quiero mostrar la luna, la luna libre a tú. ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Qué vas a hacer esta noche? Pero quiero saber si nos vamos ahora, vivas hasta esta noche. Te invito a ser feliz, vivimos a la luna, la luna de Veracruz. Vivas hasta esta noche, te invito a ser feliz, vivimos a la luna, pero quiero saber si nos vamos ahora, vivas hasta esta noche, yo no pregunto más. Yo sé que habrá más noches, pero ya ha amanecido la luna, la apagación.